Buenas noches, gracias, presidente. Solicito al secretario de Estudio y Cuenta, maestro Gabriel Sepúlveda Ramírez, de lectura con el proyecto que presentamos con motivo de los juicios de inconformidad 272 y sus acumulados relativo a la impugnación de la elección de la gobernatura. Con su permiso, señora magistrada, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución que presenta la magistrada Roxana García Moreno al pleno de este Tribunal Estatal Electoral, correspondiente a los juicios de inconformidad acumulados identificados con los números 272, 277, 283, 284, 288, 300, 321 y 329, así como el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, identificado con el número 317, todos del presente año, promovidos por el partido Morena y Juan Carlos Doera de la Rosa, a fin de impugnar la declaración de validez de la elección de la gobernatura del Estado y, en consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de María Eugenia Campos Galván, candidata postulada por los partidos integrantes de la coalición Nosune Chihuahua. De la lectura integral de los escritos de impugnación, después de advertir que no se actualizó ninguna causal de improcedencia, esta ponencia entró al estudio del fondo de los 12 motivos de agravio hechos valer por los actores, de los cuales se cuenta a continuación. En el primero de ellos, el actor hizo referencia al supuesto uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios municipales, ya sea por su participación en promocionales de campaña o bien por haber realizado proselitismo a favor de María Eugenia Campos Galván. En el proyecto se propone considerar que este motivo de agravio deviene infundado, en virtud de que no se tiene por acreditado el uso indebido de recursos públicos en atención a las siguientes razones. Sobre el uso de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para los promocionales de campaña, se acredita la existencia de los hechos denunciados. Sin embargo, esto no constituye en violación a la normatividad electoral, porque para acreditar el uso indebido de recursos públicos tiene que comprobarse la calidad de servidor público, así como la utilización de programas sociales y recursos públicos con la finalidad de inducir a la ciudadanía a votar a favor o en contra de un partido político o candidatura. En el caso concreto, no fue posible atribuir esa calidad a María Eugenia Campos Galván, porque es un hecho notorio que se separó del cargo de presidenta municipal del Ayuntamiento de Chihuahua para contender por la gubernatura del Estado. Ahora bien, respecto a la aparición de funcionarios municipales y uso de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en los promocionales de campaña, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su jurisprudencia, ha señalado que los partidos políticos pueden utilizar la información que deriva de acciones gubernamentales realizada por funcionarios de gobierno de su partido en ejercicio del derecho que les concede la legislación para realizar propaganda política electoral. Ahora bien, respecto a la participación de servidores públicos en la campaña electoral de María Eugenia Campos Galván, por haber sido parte de los hechos violentos suscitados el día del debate, en el proyecto se resaltó que este tribunal, al analizar el expediente PES 409 de 2021, tuvo por no acreditados dichos hechos en virtud de que los medios probatorios aportados no fue posible acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su ejecución. Por los razonamientos expuestos, el agravio relativo al uso indebido de los recursos públicos a juicio de esta ponencia deviene infundado. Por su parte, respecto a la queja en la que se hace alusión a una posible participación permanente de servidores públicos del municipio de Chihuahua en la campaña, lo cual a juicio del actor constituye una violación grave y determinante para el resultado de la elección, la ponencia advierte que las manifestaciones realizadas son genéricas, subjetivas, vagas e imprecisas, las cuales no refieren hechos concretos, ni el momento en que acontecieron, ni la forma en que tales hechos trascendieron al resultado de la elección. Es de señalarse que, dada la naturaleza de la causal de nulidad que se analiza, no es suficiente que la parte actora afirme que existió una red sistemática de funcionarios municipales en la campaña de María Eugenia Campos Galván, sino que es necesario que las mismas se acrediten y que se demuestre que se cometieron de forma generalizada durante el desarrollo del proceso electoral y que las mismas sean de tal gravedad que afecten al resultado de la elección, lo cual no sucedió en la especie, por lo que esta ponencia considera que el agravio es inoperante. En el segundo motivo de agravio, el partido político actor aduce la posible adquisición de publicidad en televisión para dar cobertura especial a la campaña de María Eugenia Campos Galván. Al respecto, se propone estimar el agravio como infundado, en virtud de que no se acreditan los hechos denunciados por las razones siguientes. Sobre este tema, la parte actora presentó una queja ante la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral, la cual fue desechada por falta de elementos probatorios, desechamiento que fue impugnado y confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La queja de referencia tiene relación con el agravio del que se da cuenta, ya que las manifestaciones hechas sobre este tema en el escrito de impugnación son similares a las que se hicieron ante la referida unidad técnica de fiscalización. Así, a juicio de esta ponencia, lo manifestado por el actor es insuficiente para tener por actualizada la nulidad de elección, consistente en la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, porque además de invocarla, es necesario aportar los elementos probatorios suficientes para tenerla por acreditada, lo cual no sucedió en el asunto que nos ocupa, además de que por hechos similares, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la queja interpuesta ante la autoridad fiscalizadora en mención. Aunado a ello, para que la violación invocada se acredite, debe ser determinante para el resultado de la elección, y para que la determinancia se satisfaga, debe existir una diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar menor al 5%, situación que en el caso que nos ocupa no sucede. En consecuencia, se propone calificar este agravio como infundado. Como tercer motivo de disenso, los actores se quejaron de una supuesta propaganda ilegal transmitida en Televisión Nacional Abierta durante el periodo de veda electoral. Manifestaron los promoventes que el 3 de junio de 2021, durante la transmisión de un partido de fútbol entre la Selección Nacional de México y su similar de Costa Rica, se violó la veda electoral por la promoción de María Eugenia Campos Galván, al aparecer la palabra Maru sobrepuesta en la bandera nacional, que sostenía a una persona a quienes los actores identificaron como Héctor Chávez, que apodan el caramelo. Sobre este motivo de agravio, de la valoración conjunta del caudal probatorio y demás constancias que oran en autos, así como de las afirmaciones de las partes, se propone tener por acreditada la aparición del ábaro patrio con la palabra referida durante un lapso de cuatro segundos, específicamente del minuto 3 con 15 segundos de haber iniciado el partido, al minuto 3 con 18 segundos. No obstante lo anterior, en el proyecto se propone calificar como infundado este agravio por las razones siguientes. La finalidad de la veda electoral consiste en generar condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales y reflexione el sentido de su voto, y prevenir que se difunda propaganda electoral o se realicen actos de campaña contrarios a la legislación electoral en fechas muy próximas a los comicios, ya que dados los tiempos no serían susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través de mecanismos de control jurisdiccional. Para estudiar el hecho referido, en la propuesta se estimó necesario atender al criterio que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido para determinar si una conducta actualiza la vulneración a la veda electoral, para lo cual deben presentarse los elementos temporal, material y personal. Respecto al elemento temporal, este se tuvo por acreditado, puesto que el hecho denunciado fue difundido el 3 de junio de 2021, esto es, el primer día de la veda electoral correspondiente al proceso comicial local 2020-2021. No obstante lo anterior, en el proyecto se estima que no se acredita el elemento material del periodo de reflexión, pues un presupuesto indispensable para tenerlo por satisfecho es que se trate de actos de proselitismo o de propaganda electoral y el hecho del que se quejan los actores no encuadra como tal por las razones siguientes. En primer lugar, porque la aparición televisiva, por una sola ocasión, de manera aislada y con una duración de cuatro segundos del ciudadano Héctor Chávez sosteniendo la bandera nacional, no es un hecho que haya dependido de su voluntad, tampoco de la de María Eugenia Campos Galván o de los partidos integrantes de la coalición que la postuló a la gubernatura, sino que dependió única y exclusivamente de la voluntad de la empresa televisora encargada de la transmisión del partido de fútbol, la cual no sólo enfocó al aludido ciudadano, sino a un sinnúmero de aficionados que se dieron cita para presenciar el evento deportivo. Y en segundo lugar, porque el mensaje contenido en el ávaro patrio, específicamente el vocablo maru, no cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para ser considerado como un acto de proselitismo o de campaña electoral, ya que mediante esta palabra no se hizo llamado alguno para votar a favor de una persona o partido político. Tampoco se realizaron manifestaciones en contra de una opción política y no se publicitó ninguna plataforma electoral o propuesta de campaña. Por tanto, en el proyecto se propone determinar que no se vulneró el principio de equidad en la contienda electoral al no haberse acreditado la realización de actos de proselitismo electoral durante el periodo de reflexión, por lo que se propone calificar como infundado este motivo de agravio. Como cuarto motivo de disenso, Morena se quejó de que hubo una campaña negra de desprestigio en contra de su candidato, Juan Carlos Loera de la Rosa, ya que durante la etapa de campaña se publicaron en redes sociales imágenes, audios y videos por medio de los cuales se atacó al aludido candidato haciendo mofa, burla, insultos y amenazas a su persona. Además, agregó que se presentaron escritos de denuncia ante el Instituto Estatal Electoral relacionados con estos hechos, argumentando que no se había declarado la procedencia de las medidas cautelares solicitadas para hacer cesar estas conductas que afectaron la equidad en la contienda. En el proyecto se propone calificar el agravio como infundado por las siguientes consideraciones. En primer lugar, en relación a los procedimientos administrativos sancionadores que tienen relación con este agravio, se considera que las conductas que en esto se denunciaron son insuficientes por sí mismas para actualizar la nulidad de una elección, por lo que en el caso de actualizarse la infracción, este solo hecho no constituiría motivo suficiente para tener por acreditada la afectación de los resultados de la elección, sino que se tendría que configurar una violación grave, sistemática y determinante, para el resultado de los comicios. Por otro lado, Morena argumentó que debido al alcance e interacciones que tuvieron las publicaciones en las redes sociales, le generaron desventaja a Juan Carlos Loera de la Rosa y ventaja a María Eugenia Campos Galván. Al respecto, en el proyecto se estimó que no basta con señalar el alcance o las interacciones que tuvo cada una de las publicaciones, sino que es necesario aportar medios de convicción suficientes para tener por acreditado el hecho de que las personas que interactuaron con ellas cambiaron el sentido de su voto a favor de María Eugenia Campos Galván y en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa, ya que de las constancias que obran en el expediente no existe prueba alguna que acredite tal aseveración. Además de que las manifestaciones públicas que realizaron las personas sobre sus preferencias electorales en su entorno social, no siempre coinciden con la emisión del sufragio, que reviste características constitucionalmente protegidas, ya que de acuerdo a la Constitución Federal, el voto es universal, libre, secreto y directo. Finalmente, en la propuesta se concluye que de las constancias que integran el expediente no se tienen medios de convicción suficientes para tener por acreditado un vínculo o relación del impacto que generaron las publicaciones con los resultados obtenidos el día de la jornada electoral. Por tanto, se propone calificar como infundado este motivo de disenso. Por su parte, en el agravio quinto del proyecto se abordó la supuesta vulneración al principio de laicidad y separación iglesia-estado en la elección combatida. Sobre el tema, la tesis de decisión propone decretar el motivo de disenso como infundado. Para arribar a tal conclusión, en el proyecto se analizaron diversos tópicos a saber, el estándar de valoración constitucional, en el caso de nulidad de elecciones por violaciones a principios constitucionales, de manera específica las relativas con la posible vulneración al principio de laicidad y separación iglesia-estado y el caso en concreto. El partido actor sostiene que en la elección de la gubernatura del estado se violó el principio constitucional de laicidad, toda vez que, según su dicho, existieron diversos acontecimientos religiosos que pudieran haber tenido un impacto en la contienda. Menciona dos en específico. Uno, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que versa sobre un espacio geográfico diverso a nuestra entidad federativa, por lo que no puede tener injerencia en la elección que nos ocupa. Y otro, relativo a la homilía rendida por un sacerdote en la ciudad de Chihuahua. La parte actora refiere que las manifestaciones señaladas adquieren un tono de coacción espiritual, que lo define como amenaza a fin de no apoyar a quienes están a favor del aborto. Por ello, ha dicho del actor, el sacerdote de la parroquia San Felipe Apóstol en Chihuahua, durante su homilía amenazó a los feligreses en caso de votar por una candidatura de ideología de izquierda. También señala la parte actora otro tema relacionado con la problemática del agua en el estado, al aducir que el discurso del sacerdote enfoca comentarios de manera indirecta a favor de la candidatura que obtuvo la mayoría de los votos, pues dicha problemática es parte de la agenda de la candidata de la coalición Osuna Chihuahua, así como de las personas que comparten su filiación. Al respecto, esta ponencia concluye que, del parámetro de regularidad constitucional y legal aplicable, así como de los audiovisuales analizados, se desprende que en las expresiones del video aportado como prueba se utilizaron términos religiosos, pues precisamente el hecho versos sobre la homilía rendida dentro de una celebración o misa de una iglesia católica. No obstante, contrario a lo que sostiene la parte actora, las manifestaciones, por el contexto en el que se realizaron, no infringen o violan el principio de separación iglesia-estado, por lo que en la especie no se pueden tener por acreditadas las particularidades fácticas en la causal de nulidad alegada. Lo anterior es así, toda vez que la utilización de los términos que cuentan con una connotación religiosa no es suficiente por sí misma para acreditar la violación alegada, ya que se requiere valorar el contexto en el cual se les incluye como supuesta propaganda. En otras palabras, el simple hecho de emplear cuestiones sociales en la homilía señalada no actualiza el uso de expresiones religiosas. Ello, pues para acreditar esta infracción, deben acompañarse elementos que identifiquen o liguen a una opción política con cuestiones de una religión, a grado tal que afecten la voluntad de la ciudadanía para votar o dejar de votar por ello, y provoquen una ruptura en el principio de laicidad y equidad en la contienda, lo cual en la especie no ocurrió. En síntesis, el uso de las frases en cuestión, aunque hacen referencia a asuntos de índole social y pública, como lo es el problema hídrico en el Estado, así como los tópicos de diversidad sexual y el derecho a la libertad de decisión de las mujeres sobre su cuerpo, así como el derecho a la salud y a la vida, no deben de tomarse en forma aislada, literal y estricta, como expresiones con un contenido religioso que puedan influir en la neutralidad de los comicios, sino como manifestaciones relacionadas con temas de interés general. Así, las expresiones vertidas en la celebración religiosa en estudio, de manera conjunta e individualizada, constituyen circunstancias en las que no se da un llamado al voto, y menos que las mismas hayan tenido como consecuencia condicionar el ejercicio del sufragio de los electores. En resumen, la consulta plantea que en el caso concreto no se demostró que se hubiera llamado a votar a favor de la coalición Nosune Chihuahua y su candidata, sino que el sacerdote sólo hizo comentarios de índole pública e interés social, cultural o religioso. Recordemos que, en atención a los valores y principios que subyacen a la prohibición de mérito, se tiene que el fin de la misma no es excluir las exclamaciones con tintes sociales de las actividades religiosas, por lo que resulta inconcluso que las manifestaciones en estudio, en modo alguno, vulneraron el principio de separación iglesia-estado, pues no tuvieron la finalidad de inferir en la contienda electoral, posicionando a la candidatura ganadora, razón por la cual, en el proyecto de la magistrada ponente, se plantea declarar el agravio de cuenta como infundado. Ahora bien, como agravio sexto, Morena se duele del supuesto financiamiento ilegal por parte de las candidaturas de Graciela Ortiz González, Alejandro Díaz Villalobos y María Eugenia Raeza García, a favor de María Eugenia Campos Galván. Por lo que respecta a este motivo de disenso, Morena señaló que las candidatas del Partido Revolucionario Institucional y Redes Sociales Progresistas, así como el candidato de Fuerza por México, realizaron manifestaciones, entrevistas, videos y pronunciamientos que configuran actos de proselitismo a favor del entonces candidata por la coalición Nozuna Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ocasionando un fraude a la ley por el desvío de los recursos financieros que obtuvieron para el financiamiento de sus campañas. Además, argumentó que las candidatas y el candidato generaron simpatizantes en la campaña a quienes después solicitaron el apoyo para María Eugenia Campos Galván, lo que generó que votaran a favor de esta última. En el proyecto se propone calificar el agravio como infundado por las siguientes consideraciones. Con independencia de las manifestaciones públicas que hayan realizado María Eugenia Baeza, García y Graciela Ortiz González, no existió un cambio jurídico en su candidatura, ya que de la información proporcionada por el Instituto Estatal Electoral, se acreditó el hecho de que en realidad no renunciaron a su candidatura, por lo que los votos que fueron emitidos para ellas se contabilizaron a su favor. Ahora bien, por lo que respecta a Alejandro Díaz Villalobos, el hecho de que él haya realizado una declinación pública, sí estuvo vinculado a la renuncia formal que presentó ante el Instituto Estatal Electoral, situación que tuvo como efecto que los votos que fueron emitidos a su favor se contabilizaran como votos nulos. Por otro lado, similares consideraciones a las expuestas en el presente agravio fueron denunciadas ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por lo que se tramitó ante dicha instancia un procedimiento administrativo sancionador, en el cual el Instituto Nacional Electoral determinó infundado los motivos de queja por considerar, entre otras cuestiones, que las candidatas y el candidato de referencia no realizaron aportación económica alguna a la campaña a la gubernatura de María Eugenia Campos Galván. Por su parte, Morena ofreció diversas ligas de internet sobre publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, de las cuales no se acreditó que se haya influido en la voluntad de los simpatizantes de estas candidaturas y la población en general para cambiar el sentido de su voto. Además, si bien se publicaron resultados de casas encuestadoras sobre las tendencias electorales que tuvo la ciudadanía en el desarrollo del proceso electoral, esta situación sólo revela una eventual tendencia, mas no el sentido de la forma en que se vaya a emitir el sufragio, ya que una de las características del voto, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Federal, es precisamente su secrecía. Finalmente, en la propuesta se determinó que para que la violación invocada por la parte actora pueda tenerse por acreditada, según los elementos anteriormente establecidos, debe ser determinante para el resultado de la elección y para que la determinancia se actualice, debe existir una diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar menor al 5%, situaciones que en el caso que nos ocupa no suceden. Por lo anterior, es que en el proyecto se propone estimar como infundado el presente agravio. Por otro lado, en el agravio séptimo del proyecto, el partido actor se duele del hecho inminente y pretensión cierta de que María Eugenia Campos Galván asuma y proteste el cargo de la gobernatura del Estado, aduciendo que es incompatible para su desempeño por estar vinculada a un proceso penal. También, el actor se queja de la declaratoria de validez de la elección realizada por el Instituto Estatal Electoral y el Congreso del Estado, ya que según su dicho, tal acción violó el periodo de tiempo que establece la ley para impugnar la elección al realizarse antes de su conclusión. En el proyecto que se pone a su consideración, se consideró que el planteamiento vertido por Morena debe calificarse como infundado, puesto que el derecho político electoral de ocupar el cargo público para el cual resultó electa María Eugenia Campos Galván debe permanecer incólume frente al hecho de estar sujeta a un procedimiento penal, ya que incluso por mandato de la Constitución local, la persona que resulte electa gobernadora debe entrar a ejercer su cargo el 8 de septiembre del año que corresponde, mediante la respectiva toma de protesta. Además, esta ponencia considera que en tanto una persona no sea condenada mediante sentencia ejecutoriada por la cual se le prive de su libertad, o bien se le imponga una medida cautelar con ese mismo efecto, no es jurídicamente posible restringirle su derecho a desempeñar el cargo de elección popular para el cual resultó electa, y por ende, tampoco su toma de protesta. Ello, entre otros motivos, porque además de ser un mandato de la Constitución local, constituye una extensión del derecho de ser votada. Criterio similar fue sostenido por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua al resolver el expediente RAP-65-2021 y sus acumulados, mismo que fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, en el proyecto se propone concluir que María Eugenia Campos Galván actualmente no tiene impedimento legal para tomar protesta y desempeñar el cargo de la gubernatura del Estado, ya que además de lo recién manifestado, tiene a su favor el principio de presunción de inocencia. Ahora bien, por lo que respecta a la supuesta vulneración al plazo para impugnar la elección de la gubernatura, al haberse realizado la declaratoria de validez de la elección por parte del Instituto Estatal Electoral y del Congreso del Estado, esta ponencia estima que no le asiste la razón a morena, en razón de que la ley comicial local establece que el juicio de inconformidad deberá promoverse dentro de los cinco días contados a partir del día siguiente en que concluya la práctica del cómputo correspondiente, mismo que para el presente asunto terminó el 13 de junio de 2021. En atención a lo expuesto, el plazo para impugnar la elección de la gubernatura comenzó a correr el 14 de junio de 2021 y feneció el 18 del mismo mes y año, mientras que los medios de impugnación que hoy se resuelven fueron presentados precisamente durante dicho lapso de tiempo. De lo anterior se advierte que no obstante que el Instituto Estatal Electoral y el Congreso del Estado emitieron la declaración de validez de la elección, tales actos no fueron un obstáculo ni implicaron barrera legal alguna para que los actores ejercieran sus derechos de acceso a la justicia y de tener acceso a un recurso efectivo, al haber promovido dentro del plazo legal de cinco días los medios de impugnación que consideraron adecuados a fin de combatir la elección de la gubernatura, de lo que se advierte que el término para controvertir la elección no sufrió afectación alguna. Por lo anterior se propone estimar infundado el presente motivo de disenso. Como agravio número 8, Morena se quejó de la violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica por omisiones en el cumplimiento de la constitución y normatividad electoral, al señalar que el hecho relativo a que el Instituto Estatal Electoral no otorgara diversas solicitudes de medidas cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores denunciados, ocasionó la comisión de una gran cantidad de actos y abusos contrarios a la legislación electoral. Agregó que el Instituto Estatal Electoral no actuó con apego al principio de legalidad, al no desarrollar adecuadamente actuaciones básicas como la correcta tramitación de las demandas y procedimientos especiales sancionadores y la adopción de medidas cautelares. Cuestiones por las que, a dicho de la parte actora, se le impidió a la autoridad jurisdiccional resolver de manera oportuna las impugnaciones presentadas. En el proyecto se propone calificar el agravio como infundado por las siguientes consideraciones. En primer lugar, la correcta instauración y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores va de la mano de un análisis correcto de cada caso en particular, a fin de preservar el principio de certeza que deben seguir con su actuación las autoridades electorales, por lo que apresurar su trámite, si bien es cierto es congruente con el principio de expeditez, también lo es que no debe afectar el derecho al debido proceso previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal. Por su parte, por lo que respecta al supuesto daño señalado por Morena, al no haberse resuelto de manera oportuna los procedimientos administrativos sancionadores que presentó, con independencia de que se acreditara o no la infracción, dichas quejas no tienen el alcance por sí mismas para decretar la anulidad de la elección respectiva, pues para ello debe probarse lo grave, sistemático y reiterado de las violaciones, así como su impacto determinante en el proceso comicial, lo cual no se acreditó en el presente asunto. Además, en el caso de inconformidad por la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas, esa decisión administrativa puede ser impugnada con la debida oportunidad ante el Tribunal Estatal Electoral, por lo que en todo caso la parte actora estuvo en posibilidad de combatir tales decisiones. Por las razones anteriormente expuestas, esta ponencia considera que no le asiste la razón al partido actor al invocar que el Instituto Estatal Electoral no actuó con apego al principio de legalidad, al no hacer cesar las conductas por las cuales solicitó la implementación de medidas cautelares, ni por realizar una tardía tramitación de los procedimientos especiales sancionadores, pues por la facultad de investigación conferida legalmente, le reviste como característica esencial la autonomía de gestión para actuar conforme a derecho y seguir sus actuaciones bajo el principio del debido proceso legal, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal, sin que en autos exista prueba alguna que acredite un actor incorrecto por parte de la autoridad administrativa electoral. En otro tópico, como motivo de agravio número 9, los actores se quejaron del supuesto rebase del tope de gastos de campaña por parte de María Eugenia Campos Galván, lo cual, desde su óptica, transgredió los principios rectores de la materia electoral de certeza, legalidad y equidad. La supuesta infracción consistió en que la candidata postulada por la coalición Nosune Chihuahua obsequió un mayor número de productos publicitarios y utilitarios, colocó más donas, gallardetes y pósters en espacios públicos, pintó un mayor número de bardas, entregó enseres no autorizados por la ley, desplegó un mayor número de vehículos y tuvo acceso a más publicidad en redes sociales, lo cual, a dicho de los actores, generó un valor desigual en el costo del voto emitido. Al respecto, en el proyecto que se pone a consideración de este pleno, se estima que no se actualiza la causal de nulidad de elección invocada en razón de que no se acreditó el rebase del tope de gastos de campaña, esto con base en el contenido del dictamen consolidado emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y aprobado por el Consejo General de dicha autoridad electoral. Lo anterior, porque para que se actualice la nulidad de una elección por la causal de referencia, deben configurarse los elementos siguientes. Primero, que se exceda el monto autorizado para el gasto de campaña en un 5% y que tal violación sea acreditada de forma objetiva y material. Segundo, que la vulneración sea grave y dolosa. Y tercero, que sea determinante. Así, en la propuesta se inició con el estudio del primero de los elementos mencionados. Para ello se tomó en cuenta el caudal probatorio que obren autos y, en especial, el dictamen consolidado en materia de fiscalización, documento que, como lo señalan, diversos criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la prueba idónea para verificar si se acredita o no esta infracción y del cual se desprendió que no existió rebase alguno del tope de gastos de campaña, ya que el monto máximo a gastar se fijó en $64.616.266.46, mientras que la cantidad pecuniaria erogada sumó $27.298.825.94, lo cual arroja una diferencia a favor de $37.317.440.52, esto según los datos proporcionados por la autoridad fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral. Por tanto, de conformidad con el documento en mención, en el proyecto se tuvo por no acreditado el primer elemento de esta causal de nulidad de elección. En consecuencia, al no actualizarse este primer elemento, esta ponencia determinó que a ningún fin práctico llevaría a desarrollar el análisis sobre la acreditación de los dos restantes, ya que para acreditar la causal de nulidad es imperativo la concurrencia de la totalidad de estos. Por todo lo anterior, se propone declarar infundado el motivo de disenso aludido. Por su parte, como agravio décimo, Morena manifestó que María Eugenia Campos Galván y los partidos políticos que la postularon en coalición afectaron los principios de equidad y legalidad al haber recibido para la campaña la gubernatura aportaciones de personas no identificadas, es decir, recursos de procedencia ilícita, con el motivo del rebase del tope de gastos de campaña. Sin embargo, como ya se dijo en el motivo de agravio que precede, del contenido del dictamen consolidado emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se constató que la candidata a la gubernatura del Estado postulada por la coalición Nos Une Chihuahua no rebasó el tope de gastos de campaña. Así, el presente agravio se fundó en el supuesto uso de recursos de procedencia ilícita precisamente sobre el monto del rebase de tope de gastos de campaña, el cual como quedó asentado en el proyecto no existió, por lo que en consecuencia tampoco es dable comprobar el uso ilícito de recursos. Además, las manifestaciones vertidas por Morena sobre este motivo de queja se tratan de expresiones generalizadas sin que haya aportado medio de convicción alguno dirigido a acreditar la imputación. Por lo que en el proyecto se propone considerar que las expresiones efectuadas por Morena respecto al supuesto uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña a la gubernatura del Estado, derivado del rebase del tope de gastos de campaña, resultan inoperantes. Ahora bien, como agravio decimoprimero, la parte actora adujo que los actos denunciados en los medios de impugnación que se resuelven transgreden los principios rectores de la materia electoral, ocasionando inequidad en la contienda, en violación al derecho político electoral de ser votado en condiciones de igualdad de Juan Carlos Loera de la Rosa. Al respecto, esta ponencia consideró que tales manifestaciones son vagas, genéricas e imprecisas, por referirse a cuestiones generales de los derechos humanos y el principio pro persona que no especifican un motivo concreto por el cual considera que existe una violación a sus derechos político-electorales. Por lo anterior, a juicio de esta ponencia resulta inoperante el agravio de referencia. Una vez que esta ponencia analizó las causales de nulidad de elección invocadas por la parte actora, procedió a estudiar las causales de nulidad de votación aducidas, específicamente las relativas a la integración de las mesas directivas de casilla por personas u organismos no autorizados, así como por haber existido dolo o error en la computación de los votos. En primer término, se analizó el agravio relativo a la causal de nulidad de votación recibida en casilla, con motivo de haberse recibido los sufragios por personas u organismos distintos a los autorizados. Así, desde la perspectiva de la parte actora, en 945 casillas recibieron la votación personas distintas a las facultadas por la ley, hipótesis contenida en el artículo 383, numeral 1, inciso E de la ley comicial local. Por método, el examen de esta causal se dividió en cinco grupos, que son los siguientes. Grupo 1, compuesto por 773 casillas, en las que las personas funcionarias impugnadas, o bien las personas que ocuparon los cargos controvertidos, sí pertenecen a la sección electoral y, por ende, la certeza de la votación que se recibió en estas mesas receptoras no se vio afectada en forma alguna, habida cuenta que se evidenció que estos pertenecían a la sección electoral en la que prestaron sus servicios. Por ello, en el proyecto se propone declarar infundado este agravio. Grupo 2, integrado por 297 casillas, en las que se advierte que las personas señaladas por los actores no fungieron como funcionarias en las casillas impugnadas el día de la jornada electoral, o bien los cargos controvertidos por Morena aparecen en blanco o vacíos. En el primero de los casos, si las personas referidas por el partido actor no se desempeñaron como funcionarias el día de la jornada electoral, el agravio del partido actor, a este respecto, se propone declararlo como infundado. En el segundo caso, en la propuesta se determinó que la falta de funcionarios no afecta la validez de la votación, pues ha sido criterio de la Sala Superior que es atribución del presidente asumir las actividades propias y distribuir la de los ausentes, por lo que es válido que con ayuda de los funcionarios presentes y ante los representantes de los partidos políticos, se realice el escrutinio y cómputo, por tanto, este agravio también se propone calificarlo como infundado. Grupo 3, compuesto por dos casillas, en las que no fue posible la verificación de su integración el día de la jornada electoral, en virtud de que no existe la documentación electoral correspondiente, o bien los datos aportados por la parte actora resultan insuficientes, por lo que en consecuencia y en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, se propone estimar como inatendible el presente motivo de disenso. Grupo 4, integrado por seis casillas especiales, en las que las personas funcionarias que actuaron el día de la jornada electoral, sí pertenecen al listado nominal del Estado. En estos supuestos, a criterio de esta ponencia, basta con que la persona que actúe como funcionaria se encuentre en el listado nominal de la entidad, ya que por su naturaleza, quienes emiten ahí el sufragio son electores que se encuentran en tránsito, es decir, que no pertenecen a la sección electoral en la que está instalada la mesa receptora. Por ello, se propone declarar infundado este agravio. Y por último, el grupo 5, que está compuesto por 52 casillas, en las que ejercieron como funcionarios personas ciudadanas que no pertenecen a la sección en la que actuaron. De ahí que, al haberse demostrado que las personas que recibieron la votación en estas 52 mesas receptoras no forman parte de la sección en la que participaron, en el proyecto se propone declarar fundado el agravio esgrimido por la parte actora y anular la votación recibida en ellas. Posteriormente, en la propuesta se abordó la causal de nulidad de votación por error o dolo en la computación de los votos el día de la jornada electoral. A juicio de Morena, en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las mesas directivas de casilla, la sumatoria de los votos se realizó de forma irregular, ello porque existen diferencias entre las cifras asentadas en los rubros de personas que votaron, boletas extraídas de la urna y resultado de la votación. En ese tenor, en el proyecto se sometió a escrutinio judicial 1.169 casillas, teniendo el resultado siguiente. En 704 casillas, la consulta plantea declarar la inoperancia del agravio, toda vez que los errores asentados en las actas de escrutinio y cómputo quedaron superados en virtud del nuevo recuento realizado en sede administrativa, situación que no fue controvertida por el partido actor de manera directa y frontal, de ahí que se proponga su inoperancia. Asimismo, en 298 casillas se propone declarar infundado el agravio de mérito, toda vez que los rubros fundamentales coinciden de manera plena en cada una de las actas respectivas, por lo que no puede estimarse que exista un error que justifique la causal de nulidad en estudio. Ahora bien, para el análisis de 54 casillas se tomaron en cuenta todas aquellas discrepancias que surgieron de la confrontación de los datos que pudieron ser inferidos de las cantidades asentadas en el acta de escrutinio y cómputo en casilla, o bien subsanados con algún otro documento que obra en el expediente, ejercicio que arrojó los resultados siguientes. En ocho casillas, incorrectamente se asentó el total de ciudadanos que sufragaron en la mesa receptora, por lo que se realizó correctamente la suma entre las personas representantes de partidos políticos y candidatos independientes que votaron, rubros que se desprenden del acta de escrutinio, cifra que coincide con los otros dos rubros fundamentales, por lo que no puede estimarse que exista un error en el cómputo de los votos. Por lo que hace a tres casillas, se omitió asentar el resultado de la votación, sin embargo, para subsanar dicho error, en el proyecto se sumaron los votos recibidos por cada partido y coalición a fin de obtener el resultado final, el cual coincide con los otros dos rubros fundamentales, por lo que no se actualizó la causal de nulidad de casilla en estudio por haberse corregido el error. Referente a una casilla, se subsanaron los rubros de personas que votaron y resultado de la votación con el conteo de sellos en el listado nominal respectivo y con la sumatoria de los votos recibidos por cada partido político y coalición, datos subsanados que coinciden con el número de boletas extraídas de la urna, por lo que no puede estimarse que existe una irregularidad que justifique la acreditación de la causal en estudio. Respecto de 42 casillas, tenemos que uno de los tres rubros fundamentales es distinto a los otros dos, sin embargo, los rubros coincidentes son idénticos con el rubro accesorio de boletas utilizadas, por lo que al encontrar soporte dos rubros fundamentales con un rubro accesorio o auxiliar, debe presumirse que estamos ante una inconsistencia que únicamente versa con un error al asentar u omitir el llenado de un dato en el acta respectiva, de ahí que no se demuestre el error en el cómputo. Por lo anterior, se propone estimar infundado el agravio respecto de las 54 casillas de referencia. Por último, se realizó el análisis de un grupo de 113 casillas en las que no se pudo subsanar el error para la coincidencia de los tres rubros fundamentales, no obstante, su diferencia no resulta determinante por las razones que se explican enseguida. En 82 casillas se acreditó la existencia de inconsistencias menores a la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar, por lo que no se actualiza el segundo elemento de la causal en estudio al no ser determinante el error. Por lo que hace a 14 casillas, el rubro de personas que votaron se corrigió con el listado nominal o con la suma de los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo de los ciudadanos y los representantes de partidos políticos y candidatos independientes, dato que, al confrontarlo con los otros dos rubros fundamentales, arrojó una diferencia menor a la del primero y segundo lugar, por lo que no es posible decretar la nulidad en dichas casillas. Referente a nueve casillas, el rubro del resultado de la votación se subsanó con la sumatoria de los votos recibidos por cada partido político y coalición, misma que, al confrontarla con los otros dos rubros, arrojó una diferencia menor a la diferencia entre el primer y segundo lugar, por lo que no se actualiza el segundo elemento de la causal en estudio al no ser determinante el error. Ahora bien, en siete casillas se corrigieron los rubros de personas que votaron con el conteo de los sellos en el listado nominal respectivo, así como el resultado de la votación al realizar correctamente la sumatoria de los votos recibidos por cada partido político y coalición, datos subsanados que, al compararlos con el rubro de boletas extraídas de la urna, arroja una diferencia menor a la existente entre el primer y segundo lugar, por lo que no puede estimarse que exista una irregularidad que justifique la acreditación de la nulidad en estudio. Por su parte, respecto a una casilla, si bien se omitió señalar dos de los tres rubros fundamentales, tal circunstancia sólo prueba la existencia de inconsistencias en el llenado del escrutinio y cómputo, y no acredita la existencia de un error en el cómputo, además de que el partido actor no aportó medios de prueba que permitieran a esta ponencia inferir que hubo más personas que sufrajaron en la casilla que el número de votos contabilizados. Por lo anterior, resulta infundado el agravio respecto de estas 113 casillas en estudio. Por todo lo anteriormente expuesto, en el proyecto se propone declarar la nulidad de la votación recibida en las 52 casillas en las que se acreditó la causal de nulidad de sufragios por haber sido integradas por personas distintas a las autorizadas y no pertenecer a la sección electoral correspondiente, y en consecuencia, corregir y modificar el cómputo de la elección de la gubernatura del Estado para quedar en los términos apuntados en el apartado de efectos del proyecto, además de confirmar la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría y validez a favor de María Eugenia Campos Galván, candidata electa postulada por la coalición Nos Une Chihuahua. Es la cuenta que presenta la magistrada Roxana García Moreno al Pleno del Tribunal Estatal Electoral. Señora magistrada, señores magistrados, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez. Magistrada y magistrados, a su consideración, el proyecto que se cabe dar cuenta si alguien desea hacer uso de la voz. Magistrada Roxana García Moreno. Gracias, presidente. Antes que nada, quiero agradecer a cada uno de mis compañeros, el magistrado Hugo Molina Martínez, César Lorenzo Hugo Meraz, Jaques Adrián Jaques Flores, y a usted, presidente, Julio César Merino Enríquez, integrantes de este pleno, por su compromiso institucional y extraordinario conocimiento de la materia, que sin lugar a dudas, elevan la calidad del debate jurídico propio de este tribunal electoral. Asimismo, agradezco a todas y todos los servidores públicos de este órgano jurisdiccional, en especial a mi ponencia y a las y los integrantes de las ponencias de los magistrados, Hugo Molina y Julio César Merino, quienes se incorporaron en este proyecto. Gracias por su esfuerzo, compromiso y profesionalismo, sin su apoyo, no se hubiese llegado al mismo término. También reconozco el esfuerzo de los partidos políticos, de las autoridades administrativas electorales, así como a las y los contendientes que se sometieron a un escrutinio público. Pero sobre todo, el mayor y más trascendente de los conocimientos es el de la ciudadanía que salió a votar. A las personas que estuvieron como representantes de casilla o como representantes de partido, sin duda, ellos fueron los mejores jueces. La judicialización de la política coloca a este tribunal como un equilibrio que brinde certeza e imparcialidad de manera pacífica y apegado al principio de legalidad, al proyecto que Chihuahua eligió. La labor democrática de las y los jueces electorales no es decidir, sino salvaguardar la decisión que sí tiene poder, la de la ciudadanía. En democracia es la ciudadanía la que mandata. Las y los ciudadanos son quienes eligen a las personas titulares del poder, decidir su renovación y con el poder de su voto cambiar las estructuras políticas. Esta elección fue una demostración de un principio básico de la democracia, no solo por los cargos a elegir, ya que fue el proceso electoral más grande de la historia de nuestro Estado, sino la alta participación de la ciudadanía chihuahuense que alcanzó un 46%, quedará en la historia a la altura de las exigencias en nuestra nación. Asimismo, el 2021 está marcado como el proceso electoral más impugnado en nuestro Estado. En los ocho juicios de inconformidad interpuestos por el Partido Morena en Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Juárez, Ascensión y Parral, así como un juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía interpuesto por Juan Carlos Loera de la Rosa, todos en contra de los resultados de la elección de la gobernatura y la entrega de constancia y declaración de validez, en dichas impugnaciones versaron 12 agravios y los resultados de 2,114 casillas, lo que representa el 38% de las 5,500 casillas instaladas en todo nuestro Estado fueron impugnadas. Con la presente sentencia en 344 fojas y un anexo de pruebas de 213 fojas verificamos que se cumplieran todos los principios constitucionales y normas legales que rigen los procesos democráticos, así como los valores fundamentales indispensables para considerar una elección como libre, auténtica, democrática y, por lo tanto, válida. 1 a 1 de los 12 agravios esgrimidos por los actores fueron minuciosamente analizados, se inspeccionaron y valoraron cada una de las pruebas aportadas por las partes. por indebida integración se analizaron 945 casillas por un total de 1,847 cargos, tanto en las actas de escrutinio y cómputo, actas de jornada, constancias de clausura, hojas de incidentes. Por error y dolo, fueron 1,169 casillas en las que se buscó si existió coincidencia en los rubros fundamentales que son el total de personas que votaron conforme a la lista nominal, las boletas extraídas de la urna y el resultado de la votación. Mandamos requerimientos a distintas autoridades como asambleas municipales, partidos políticos, Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral. Se cotejaron 6,400 documentos electorales en más de 70 expedientes y se realizó inspección ocular de 102 ligas electrónicas. Una vez más, el Tribunal Electoral demuestra que posee una estructura institucional sólida que protege los procesos democráticos y el voto popular. Para finalizar, me permito citar al magistrado de Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, quien manifiesta que no hay democracia sin participación ciudadana, sin ejercicio de libertades, sin instituciones sólidas, sin actores políticos ajustados a las reglas del juego. Y la democracia se defiende con jueces autónomos e imparciales que la garanticen con firmeza y claridad en sus decisiones. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrada Roxana García Moren. ¿Alguien más que decide hacer uso de la voz? Bien, yo sí me lo permiten. Magistrado César Lorenzo Güellmer, hasta adelante. Buenas tardes. Sí se escucha, estoy perdiendo un poquito el audio. Sí, adelante, magistrado, muy bien se escucha. Gracias con la venia, presidente, y con el permiso de las, de la magistrada y de, de mis compañeros magistrados, quiero ser muy breve en mi intervención para, para no ser muy reiterativo de lo que ya se ha dicho en la cuenta. nomás señalar que las impugnaciones que se reciben en el Tribunal Estatal Electoral en todo momento son atendidas con gran responsabilidad, siguiendo en todo momento los principios rectores de la materia electoral. Las diversas impugnaciones que en total fueron nueve con motivo de la elección a gobernador en el estado de Chihuahua no fueron la excepción. Dichos medios de impugnación fueron atendidos con el mayor de los esfuerzos por parte de la magistrada instructora y el personal del Tribunal Estatal Electoral, a quienes los magistrados agradecemos su esfuerzo, empeño y pasión para lograr que una vez más el Tribunal Electoral de Chihuahua sea reconocido por ser uno de los que tiene mayor porcentaje de confirmaciones en el país. Siempre cobra un gran interés en la ciudadanía, una impugnación de la elección de la gubernatura, como fue en el año dos mil dieciséis con la alternancia en el gobierno en el estado y lo que es ahora en el dos mil veintiuno y es que la sociedad cada vez más interesada en el quehacer público y que se vuelve más exigente tanto con los candidatos, con los partidos políticos e instituciones de todas las instituciones electorales. Eso es un gesto positivo y una señal que la democracia ha avanzado en nuestro país. Respecto a la impugnación, fueron muchos los agravios señalados tanto por la representación del partido Morena como por su candidato a gobernador. Entre otros, se sentía agraviado por la recepción de la votación por persona diversa a la facultad, error o dolo en el cómputo de las casillas, intervención de servidores públicos y uso de recursos públicos, indebida adquisición en el espacio de televisión abierta, rebase de tope de gastos, recursos de procedencia ilícita, la campaña con la candidatura a gobernador y otros diversos que fueron debidamente señalados en la cuenta previamente leída por el licenciado Gabriel Sepúlveda. Es preciso señalar que en todo momento las puertas del Tribunal Electoral se encontraron abiertas tanto para el partido Morena y su candidato, así como para la representación del Partido Acción Nacional y su candidato, de igual manera para los terceros interesados, recibiéndolos en diversas ocasiones en audiencias de alegatos a solicitud de partes. Eso habla de la apertura y de la transparencia con la que se dio el resultado de esta impugnación. Respecto a los agravios que ya han sido ampliamente explicados por mis compañeros, mi compañera y el de la cuenta, abordaré un par de puntos que considero importantes. El primero de ellos es la gran cantidad de medios de impugnación en específico, procedimientos especiales sancionadores que fueron presentados en el Instituto Estatal Electoral entre la candidata del Partido Acción Nacional y el candidato de Morena, donde ambos se sentían agraviados en situaciones tan diversas como actos anticipados de campaña, utilización de recursos, calumnias e inclusive sobre la utilización de un discurso religioso. Y abro comillas, ¿por qué sacó a colación dichos procedimientos especiales sancionadores? Cierro comillas, porque ellos tienen la relación con este asunto que estamos discutiendo el día de hoy. En dichos asuntos se establecía el grado de responsabilidad para uno u otro candidato y se determinaba la existencia de la infracción situación que, repito, repercute en este juicio de inconformidad. Un punto más a señalar es la mencionada en la cuenta con lo relacionado el agravio del conflicto de intereses de la hoy candidata ganadora respecto a la toma de protesta como gobernadora. Situación que fue analizada en el recurso de apelación 65 y sus acumulados, donde el actor señalaba que la candidata Campos Galván no cumplía con el requisito previsto en la normatividad electoral. Situación que resolvió este tribunal salvaguardando los derechos políticos de la entonces candidata del Partido Acción Nacional en su momento se declararon infundados los motivos de agravio. Agradezco la disposición y apertura de mis compañeros, la magistrada y los magistrados respecto a comentarios y sugerencias sobre el medio de impugnación que estamos resolviendo el día de hoy. El mensaje final a los partidos políticos, candidatos y a la ciudadanía es que la totalidad de los agravios señalados por los actores, las manifestaciones de los denunciados y de los terceros interesados fueron todos tomados en consideración para resolver este medio de impugnación, siempre en concordancia con los criterios de la Sala Superior y sobre todo atendiendo los principios de la materia y sus constitucionalidades. Felicidades a la magistrada por este gran proyecto, felicidades a todo el personal que trabajó en ello. Es tanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado César Lorenzo Gómez. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Yo, si me lo permiten, también para una intervención muy breve, con el permiso de la magistrada y de mis compañeros magistrados de pleno, quisiera agradecer la apertura de la magistrada Roxana García Moreno el permitirnos participar en la construcción de este proyecto que hoy se presenta con una visión con perspectiva de género. Lo que trae como resultado la plena convicción del sentido positivo de mi voto. Una impugnación compleja, ya que se presentaron un total de nueve impugnaciones en las que se abordaron nueve causales de nulidad de elección, como la intervención de servidores públicos y el uso de recursos públicos, difusión de propaganda electoral en tiempo de reflexión, violación al principio de laicidad, adquisición de tiempos de radio y televisión, campaña negra de desprestigio, ilegal ratificación de la elección por parte del Congreso del Estado, rebase de topes de gastos de campaña, financiamiento ilegal por parte de los candidatos que declinaron, violaciones a los principios de legalidad y seguridad jurídica, temas que implicaron un estudio pormenorizado a efecto de agotar el principio de exhaustividad y dar respuesta puntual a cada motivo de inconformidad. De igual forma, se analizaron las causales específicas de nulidad de casillas derivado del error y dolo y recepción de votación por personas distintas a la autoridad por la ley, lo que llevó a un análisis de más de 1,572 casillas de las 5,500 casillas que se instalaran el pasado 6 de junio. Así, con este proyecto, este tribunal refrenda su compromiso con la democracia, donde la ciudadanía decide quiénes serán sus gobernados mediante elecciones libres y el tribunal protege su decisión con plena objetividad e independencia. Es la razón de ser de este tribunal. Muchas gracias y siga a su consideración el proyecto de la magistrada Rosana García Moreno. ¿Hay alguna intervención? Bien, si no hay más intervenciones se considera suficiente. Magistrado Jaques, Adrián Jaques Flores. Muchas gracias, magistrado. Quiero hacer una serie de reflexiones en torno a este proceso electoral 2020-2021. Como se ha señalado, ha sido el proceso electoral más grande jamás organizado en nuestro país, no solamente en nuestra entidad federativa. Debido a reformas que se dieron desde 2014, hoy, precisamente, con calendarios equiparados en cada una de las entidades federativas, el país vivió un proceso electoral inédito. Si a esto le sumamos el tema de la pandemia que afectó a nivel mundial, resulta doblemente complicado organizar este tipo de elecciones. Por eso, mi reconocimiento al Instituto Estatal Electoral que logró, primero, motivar a los ciudadanos a integrar a las mesas directivas de casillas. recordemos recordemos que en el estado de Chihuahua más de 5200 casillas fueron integradas por tus vecinos, por tus ciudadanos, que también sufrían los mismos estragos de la pandemia y estaban con el mismo miedo que tú. Sin embargo, el amor por Chihuahua, la posibilidad de trascender a través de tus acciones para el beneficio general, lograron que Chihuahua tuviera unas elecciones ejemplares. Muestra de esto es que en este recurso que se presenta solamente fueron anuladas 52 casillas, es decir, 52 casillas de 5200 y poquitas más que se instalaron. Esto habla de la calidad de la ciudadanía chihuahuense, de una ciudadanía chihuahuense que cada vez se manifiesta de manera mucho más entendible para todos tipos de actividades. Durante el proceso electoral se vivieron muchísimas vicisitudes. Como lo señaló la magistrada García Moreno, es el proceso electoral en el cual se han generado el mayor número de medios de impugnación hacia este tribunal estatal electoral. De los agravios esgrimidos en el recurso promovido por los partidos coaligados y su candidato, muchos de estos fueron ya resueltos por el tribunal estatal electoral. No es un secreto las situaciones que vivieron tanto candidatas como candidatos en este proceso electoral. A mí me da verdaderamente mucho gusto y es un motivo de orgullo que el tribunal estatal electoral siga siendo un factor de paz social en el Estado. la verdadera fortaleza de los chihuahuenses radica en las instituciones más allá de las personas. Y hoy, en este segundo medio de impugnación en el cual se impugna una elección a la gubernatura, dado que en 2016 se resolvió el primero, el tribunal electoral construye una sentencia encabezada por la magistrada Roxana García Moreno, en la cual cumple perfectamente con los estándares jurídicos y, además, refrenda a esta condición de ser uno de los tribunales menos revocados en el país. El tribunal estatal electoral, entonces, sigue cumpliendo con los chihuahuenses y no solamente en un lema de spot. La ciudadanía se ha manifestado en una jornada electoral. Al día siguiente de la jornada, los chihuahuenses volvieron a sus labores, igual el martes, igual el miércoles, y, afortunadamente, hoy, el tribunal estatal electoral refrenda con una sentencia apegada a derecho que la decisión de los chihuahuenses se respeta. Impugnar las elecciones no es malo, por el contrario, es jugar bajo las reglas del juego. Celebro que se tenga una oposición madura en el estado de Chihuahua, que la contienda se dé entre partidos políticos comprometidos con el respeto al marco jurídico. No debe a nadie extrañar que, inclusive, esta misma sentencia pueda ser recurrida en un juicio de revisión constitucional. Sin embargo, quienes integramos este tribunal estatal electoral estamos conscientes de la responsabilidad histórica que ocupamos temporalmente y les entregamos a los chihuahuenses una sentencia apegada a derecho. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, magistrado Jaques, Adrián Jaques, Flores. Sigue a discusión el proyecto si alguien más desea hacer uso de la voz. Bien, si no hay más intervenciones se considera suficientemente discutido. Secretario General, sirva se someter a votación el proyecto. Se somete a consideración del pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave JIN 272 y sus acumulados JIN 277, JIN 283, JIN 284, JIN 288, JIN 300, JDC 317, JIN 321 y JIN 329 todos de este año por lo que se solicita el sentido de su voto. Magistrada Roxana García Moreno. Es el proyecto que ponemos respetuosamente a consideración de este pleno. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. De conformidad con la cuenta dada. Magistrado Hugo Molina Martínez. Con el proyecto. Magistrado César Lorenzo Hugo Meraz. A favor del proyecto que presenta la magistrada Roxana García Moreno. Magistrado presidente Julio César Merino Enríquez. De igual forma a favor del proyecto que nos presenta la magistrada Roxana García Moreno. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de voto. En consecuencia, en cuanto al juicio de inconformidad 272 y sus acumulados, se determina lo siguiente. Primero, se declara la anulidad de la votación recibida en las 52 casillas precisadas en el apartado 8.2.1.6 de la presente resolución. Segundo, se corrige y modifica el cómputo de la elección de la gobernatura para quedar en los términos apuntados en el apartado de efectos de la presente sentencia. Tercero, se declara la validez de la elección de la gobernatura. Cuarto, se confirma la entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección para la gobernatura del estado de Chihuahua en favor de María Eugenia Campos Galván. Quinto, se solicita al Instituto Estatal Electoral que en auxilio de las labores de este tribunal notifique la presente resolución a las asambleas municipales de Ascensión, Delicias, Cuauhtémoc, Hidalgo, El Parral, Juárez y Chihuahua en un término no mayor a 24 horas contadas a partir de la notificación de la misma, debiendo informar a este tribunal sobre el cumplimiento respectivo en un plazo igual. Sexto, se ordena a la Secretaría General informar la emisión del presente fallo al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral para los efectos legales a que haya lugar. Séptimo, en su momento comuníquese la presente resolución al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente para los efectos dispuestos en el artículo 182 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. Octavo, se ordena al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua instruye el procedimiento especial sancionado conforme a lo señalado en el considerado 8.1.5 del presente fallo. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. ¡Gracias!